De un tiempo perdido Para remediarlo Voy a quedarme contigo para siempre Pero puede que te encuentre La verdad que es un día histórico este Poderlo ver a jugar a Pablo Aymar Aquí en Río Cuarto Y traer a mis señores por primera vez a la cancha ¿Qué se siente la primera vez a la cancha? Emoción, mucha intriga la verdad Estoy muy emocionada ¿Qué es lo que más le gusta de Pablo Aymar? La forma de ser como persona, como jugador Las dos cosas Como persona, muy buena persona Ya sabemos lo que fue Pablo Aymar como jugador Y como persona es excelente en todo sentido Es una excelente persona Y es nuestro ¿Qué es lo que más te gusta de Pablito? Cómo juega Me encanta cómo juega Son hincha de Estudiantes, de River De Estudiantes y de Boca Y cómo juega, su personalidad, todo A pesar de que es de River, lo bancas a Pablito Sí, sí, lo banco mucho Es un buen jugador de acá de Río Cuarto Que juega muy bien ¿Vas a ver a Pablito a estudiar? Sí, sí, vamos a ir yo de Estudiantes ¿Siempre viene a la cancha? No, yo la primera vez Una oportunidad especial Por supuesto, sí vamos a ver a Aymar ¿Qué es lo que más te gusta de Pablito? Sí, es que valorar un poco a la gente que sale de acá de la ciudad Es apoyar a la gente que sale de la ciudad Con mucha emoción ¿Incluso para ustedes? Sí, muy incluso Porque lo que pasa es que nuestros hijos nunca los vieron jugar juntos Siempre separados y cada uno en una punta Y esto para ellos también es importante Nunca los vieron a los tíos juntos Más que en un picado con ellos Y para ellos también es movilizador Así que está bueno ¿Qué significa tener al payo acá llorando, tan emocionado? Lo que pasa es que el viejo es el viejo Y lo conoce todo el mundo Y venir con él es todo un tema Porque saluda a media cancha Y el famoso es él Y es más famoso que estos dos Pero bueno, es emocionante, qué sé yo ¿Qué representa para ustedes como familia todo esto? Representa mucho porque somos muy unidos Entonces esto también es un cierre muy importante para todos Así que está bueno Es emocionante pero está buenísimo que sea así ¿Ustedes no le piden que sigan? ¿Ustedes también? No, ya está, hasta acá llegó Esperemos que salga bien Que este partido sea como tenga que salir Pero que salga para nosotros Y yo creo que está bueno Pero también está bueno como mensaje para todos los nenes Con 38 años se propuso volver Volver con su hermana en un partido por los puntos Y me parece que eso como mensaje está buenísimo Hay una frase que siempre hinchamos entre nosotros Es que los cobardes no hacen historia Y es verdad Y me parece que este cierre va a significar eso Bueno, Payo, ¿qué es lo que representa para vos todo este momento? Una emoción No puedo hablar Y además mi hija es mi manager ¿Alguna vez te imaginaste este momento? No, nunca 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 Que iba a despertar tanta alegría este pibe Y sinceramente uno de los días más felices que me tocó Una porque se puede jugar en la cancha de estudiantes para la gente de Río Cuarto No solo de estudiantes también, sino para la gente de Río Cuarto Él creo que es muy querido por el hincha de Atena, de Banda Norte, por cualquiera Entonces creo que es muy lindo para nuestra ciudad que Pablo pueda jugar Y por los puntos que es muy importante Y si un día te encontraré una mañana Será posible, será dormido Será posible, será dormido ¡Gracias por ver el video!